Nunca fue mi tipo de hombre, nunca me gustó. ¿Por qué? ¿Era más chico? Incluso él me hizo el casting de la película. Es que a mí me gustaban los hombres grandes, siempre me gustaban los hombres grandes, grandotes. Me dan lo mismo los músculos, pero sean grandes, morenos, así como con sex appeal, de Latin lover, y él era pálido, flaco. Y la vez que como que me engancé, fue que un día fuimos a una fiesta supuesta, que yo no iba a ir, iba a dejar a mi amiga, y andaba con Buzo, estaba justo triste por otro romance. ¿La amiga que te hacía barra con pinilla? No, otra amiga. Y en el camino me convenció, me dijo, ya, no, acompáñenme un rato, pero yo le decía, mira como estoy con Buzo, no, da lo mismo, filo. Y fui con Buzo al VIP y me encontré con Cristian. Y resulta que no había más gente de la que supuestamente iba a llegar a la fiesta, y conversé toda la noche con él. Y yo me fui y me despedí, ya era tarde, bajé al auto, me acuerdo, se subió mi amiga, y yo le digo, me enamoré. Yo inventaba este evento, porque la amiga con la que fui era la que trabajaba conmigo, y decía, es que yo necesito que él me conozca, que él comparta conmigo. Y de repente me salía en el evento, y yo en ese tiempo trabajaba mucho, gracias a eso, y lo podía hacer con el rojo. Entonces yo decía, es que, le decía, no tiene que me paguen, que no me paguen a mí, pero llévemoslo a él y págale a él. Y de repente aparecía en los lugares más insólitos, aparecía yo. Una vez, para un 18, yo en mi casa, me llama, mi amiga me dice, oye Yamna, vamos con la producción del rojo al garrobo, no, que lata, no, es que me voy a quedar acá, porque me da lata manejar para allá y todo. Y estaba ahí en el messenger, y me dice, oye, arriesgada está en el garrobo. Mentira, vamos. Listo, al tiro, no pará, partí está el garrobo. Llegué al tiro, o sea, ni la pensé, llegué al garrobo, con la producción que arreteamos, ya me prendí, vamos a la fonda. Yo, ah, va, espérate, ¿qué hacemos? Y yo le mando un mensaje, y era más amigo nomás, y él no me da la pelota. Hola, feliz 18, y él me pone tiqui tiqui tiqui, y voy a la fonda, y dije, tate, está en una fonda. Entonces dije, armé todo para que nos fuéramos a la fonda. Llegamos a la fonda de al garrobo, y por toda la fonda lo busqué, hasta que lo encontré, fíjate. Él está con otra niña, y yo llego así, bailando, bailando. Ah, ya, listo. Y yo venía caminando, y le digo, hola. ¿Y tú qué haces acá? Ya, eso, pues, listo, me dejó así como una casa, casi se le sale el ojo. Y le dije, vine, estoy acá, bailando, y lo agarro. ¿Y la niña que estaba ahí? Y justo por una ranchera, y la miña, no sé, pues se habrá ido, porque yo no la pesqué, pues, entré al tiro y lo agarré a bailar. Y justo estaban tocando una ranchera. Pero espete, y él hacía como impactado. No, no, él asustadísimo. Y yo lo agarré, y empezamos a bailar ranchera. ¿Al tiro? Al tiro, al tiro. Y lo agarraba, y lo tiraba, y hablaba. Yo lo mismo quería, y hablar con él. ¿Ya? Lo único. ¿Y? ¿Y cómo será que se le hagan asustado tanto conmigo? ¿Cuántas rancheras te pegaste? Y me dijo, una nomás, después me dijo, voy al baño. Y se fue, y me dejó ahí. ¿Dijiste que estés en la pista? Y se fue de la fonda. ¿Qué? Yo ahí súper triste, y me piqué. ¿Te enojaste? Entonces le mandé un mensaje. ¿Qué le escribiste? Eh, por donde estáis. Ah, ya, pero... Pero dueña, dueña de él. Claro, ¿por qué te fuiste? Y él me dijo, me pone, déjame en paz. Me embarraste en mi 18. Ya. Y yo le puse. No, 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 es que yo no puedo creer. ¿Qué te pasa? No, 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 es que yo no puedo creer. ¿Qué te pasa? Y nos pusimos a pelear, fíjate. Se enojó. Se enojó. ¿Por qué lo agarraste? De repente me dan ganas de llamarlo, y yo decía, y mi amiga me ha enganchado. Oye, ¿qué pasa si lo llamo y le digo que me gusta? Llámalo, ¿en serio? Hola, ¿cómo estáis? Oye, tú me encantáis. No, 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 no.